Fibro organizó el primer seminario técnico centroamericano y del Caribe de avicultura, con el tema central de la situación actual de la industria en relación a las nuevas tendencias respecto al uso de antibióticos. Fibro Salud Animal convocó a médicos especialistas y productores avícolas provenientes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y República Dominicana. El escenario, la Riviera Maya en Cancún, Quintana Roo. El doctor Héctor Cervantes charló con los cerca de 50 asistentes acerca de los cambios que han ocurrido en todo el mundo con el uso de antibióticos y su importancia médica en la producción animal. Posteriormente ofreció la plática, ¿qué pasa con el control de San Monela y estas nuevas leyes de uso de antibióticos? Le siguió el doctor de origen brasileño César López, quien abordó los temas de posicionamiento del Códex Alimentarius respecto a estos cambios con el uso de antibióticos y el de programas anticoxidiales. Panorama actual, ¿cuál es el futuro y qué se espera para América Latina? Por su parte, la doctora Lea Dorman centró sus ponencias en los temas de situación de los promotores en Estados Unidos y complementó su participación con una charla focalizada en lo que están haciendo en Fibro frente a estos nuevos cambios. Posteriormente, Enrico Bocelli con el tema actualización STAFAC, beneficios y uso a nivel mundial. Finalizó la jornada del seminario el doctor Marlon Menjivar con el tópico de la salud intestinal observada desde el punto de vista nutricional. Tomando en cuenta el nivel de producción que tiene México en la industria avícola, el cual nos coloca en el quinto lugar a nivel mundial de producción de carne de pollo y huevo, Fibro enfoca sus esfuerzos productivos en ofrecer productos e información técnica que sirva como herramienta para los productores avícolas del país. En Avicultura MX estaremos pendientes de las propuestas comerciales e informativas, técnicas y especializadas que lancen en Fibro en favor de una producción animal sostenible, tecnificada y siempre a la vanguardia internacional. No nos pierdan la pista y nos vemos pronto.